Buenos días amigos y bienvenidos. 25 de octubre, ya estamos a viernes y es tu cumpleaños. Felicidades y hablaremos de todo esto tranquilamente a continuación porque tenemos las imágenes solares del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA de las últimas 72 horas. Hubo al menos dos roturas de filamento y un par de llamaradas de cual una X 3.3 que está por llegar a la Tierra. También tenemos un impacto de casi 80 protones por centímetro cúbico acompañado también de velocidad cercana a los 400. Bueno, esto es un impacto crítico combinado y la alerta por impacto solar está terminando sobre las 11 horas tiempo universal y en estos instantes son las 8 horas tiempo universal. Así que ya lo ven, al menos unas 3 horas más o menos. Hay aviso de situación geomagnética para hoy y tormenta para mañana. Es cuando llega el halo, un roce. Se trata de un roce de esta llamarada de clase X 3.3. Bien, tenemos el gráfico heliosférico nuevo. El Enlil nos va a contar qué es lo que está ocurriendo ahora y lo que está por ocurrir mañana. Nos va a indicar el momento preciso cuando está llegando esta eyección de masa coronal que va a ser un roce. También tenemos una alerta sísmica y de salud también por el índice magnético cero planetario. ¿Qué ocurre? Puede haber un terremoto fuerte o varios. De hecho, tenemos 13 terremotos en magnitud 5.0 y superior en este instante. Así que ya lo ven que esto está claramente contemplado en el tema sísmico. Tres de ellos en nuestra zona de control, costas de Perú y dos por ahí por la zona de Chile. Uno a Antofagasta y uno por las costas de Coquimbo, por la zona sin alerta. Y bien, esta alerta sísmica también es de salud porque gracias a este índice magnético cero prolongado es cuando uno empieza a disminuir sus capacidades, a verse afectado a la baja, a sufrir una depresión tanto física como psíquica. Así que está en vuestras manos de estar mentalizados que esto va a ser un estado pasajero y también de avisar a los demás de esta situación para que no entren ni en conflicto ni se vengan abajo. Van a ser de agentes de ánimo. Pues bueno, de todas estas cosas vamos a hablar largo entendido, pero no tan largo a continuación. Después de nuestro último encuentro empezó a temblar por las costas del norte de California. Tenemos hasta tres sismos por ahí, 4.0, 4.2 y 4.0. Bueno, esto ha sido en un tiempo relativamente corto. Esta zona se queda en alerta roja hoy, si tienen paciencia verán los nuevos mapas. Temblaba por Islas Aleutinas, 5.0 y es cuando ocurría este temblor de la zona de Atacama en Chile, 5.0 de magnitud. Bien, pues también en el canal de Telegram, que últimamente ya no me dejan pegar el link, busquen ya por palabra Prevenidos No Asustados, que es el sentido de este canal y verán todos estos artículos relativos a más noticias, como por ejemplo esta situación de un fuerte vendaval en India. Ya lo ven, pues el clima en la tierra es también en muchas zonas extremos. Y también estas imágenes sin Arabia Saudí. Una vez más llega a las aguas y se llevan las cosas. Parece que esta gente no aprende o, bueno, con el dinero que tienen podían irse construyendo casas sobre ciertas elevaciones, ¿verdad? Bueno, 5.2, Islas Volcano y la región de Japón. Este era el momento que se estaba viendo un 4.5 en la zona de Chile con Bolivia, 182 kilómetros de profundidad. Es por eso que esta zona también se mantiene en alerta alta. También este temblor en las Islas Volcano, 5.5 al final, fue elevado durante el día de ayer. Se estaba observando una disminución del clima espacial bastante abrupto y también la densidad estaba disminuyendo. Es por eso que también se estaba viendo cómo próximamente iba a haber una situación geomagnética cero, este CAPE cero, que lo tuvimos durante el día de ayer y hoy pues ya se ha instalado durante seis horas. Este gráfico lo que está mostrando realmente es el cálculo de la llamarada de clase X3 porque se prolongó durante unas seis horas. Esto ocurrió a partir, fue la llamada de clase X3.3, ocurrió a las 6 y 30 minutos y terminó ya cuando volvía otra vez en clase C sobre las 9.30. Seis horas de llamarada y verán que este impacto solar, pues gracias a este esparcimiento de masa coronal, es por eso que al final nos dio, que normalmente no debería de habernos dado. 5.0 en Papua Nueva Guinea, 5.0 en las costas de Perú. Esa era la situación, ya estaba actualizado desde ayer por la tarde y ya se estaba avisando de esta situación de índice magnético 5, tormenta geomagnética moderada para el día de mañana por la llegada de esta inyección de masa coronal, este roce que está por llegar. Situación sísmica ayer, estaba en 14 terremotos, pero claro, esto era el cómputo total y nuestra zona de control ya se estaba también viendo por las Islas Sandwich del Sur. Estos son los dos temblores de la cresta del Pacífico, cresta de Chile, donde ya se había, si veis al final, la onda se fue expandiendo de poco a poco, ¿vale? Pues llegó hasta aquí, llegó hasta aquí, ¿vale? Y en principio hasta aquí llegan los avisos. Veremos para el futuro en esta zona si hay nuevos sismos que no avisen de que nuevamente va a temblar, porque tenemos el tope, que es 1.5 de magnitud, pero ya lo vemos que en la mayoría de los casos los sismos que lo produjeron, unos 5.0 o 5.2, al final lo que han avisado de otros 5.0 o 5.2 más. Bueno, ¿se acuerdan de la historia de estos perritos, un perro que estaba corriendo encima de la pirámide de Giza hace unos días que también se le vio bajando? Pues bueno, esto es un vídeo colgado recientemente donde parece que este perro ha vuelto, es el mismo, es el primero y ha traído unos amiguitos. Lo que yo me quedo impresionado del zoom de este Menda que está filmando la cosa, bueno. También vean imágenes graciosas de la ardía más grande del mundo y su historia. Y bueno, vamos a lo nuestro. 4.7 de magnitud en Canadá, en Alberta. Esto también estaba sorprendiendo, pero esto es tensión sísmica que llega desde Alaska, porque no tembló y ya lo había dicho. Si no llega a temblar en Alaska, lo ha hecho en Islas Aleutinas, pero no fue suficiente, pues ahí esta onda sísmica ha llegado a Canadá. Y también a las costas de Oregón, ya lo ven aquí. En principio fue un temblor algo mayor. Bien, 5.6 Islas Tonga, 5.2 Papua Nueva Guinea. Esto también mi mensaje de buenos días. Y aquí vamos. Enseñar es aprender dos veces. Fubear. De hecho, a mí me encanta enseñar y será por eso. Bueno, hoy, amigos, coincide el Día Mundial de nueve cosas a la vez, ¿vale? Hay más de mil cosas que tienen su Día Mundial o Internacional en el año y están repartidos. Hoy coinciden nueve. Y me hace gracia y parece bastante irónico que el Día de la Justicia coincida con el Día de la Pasta. Que vaya, que en este caso el que tiene pasta no paga y el que no tiene sí que paga. Ya me entendéis. Y bien, imágenes del Sol de las últimas 72 horas. Tenemos justamente enfrente de la Tierra una erupción solar por una rotura de filamento, un desprendimiento de masa coronal y otro por aquí, por la parte sur. Aquí, en cuanto se vuelva a ver la imagen, lo vais a apreciar justamente en esta zona, ¿vale? Y luego, también, por esta zona, solares, donde se produce luego esta llamarada de clase X3.3. Aquí tenemos, aquí han visto cómo se rompió parcialmente este filamento. Y luego, cómo en el centro también estaba ocurriendo una llamarada y una rotura de filamento. Pues todos estos eventos están por llegar de forma gradual a la Tierra, aunque en principio, ahora mismo, lo que nos viene a dar es justamente esta llamarada de larga duración que llegó a punto máximo de X3.3. Pero bueno, esta región solar acaba de asomarse en el disco solar. Ahora, alerta sísmica por este impacto que os conté antes. En estos instantes, lo que es la densidad del viento solar está media, 3.3. Debería de estar en torno a los 2. Está un poquito elevada. Y velocidad del viento solar también está un poco elevada. Debería de estar en torno a los 300. Pues ahí está. 320, 330. Situación geomagnética durante el día de ayer. Sí, hubo unas seis horas y esto fue todo ahora mismo. Lo que estamos viendo, cómo están bajando lo que es ese índice magnético planetario a cero en todas las estaciones. Así que bien, en principio, más impactos se están esperando durante el día de hoy y una situación geomagnética. Y esto podía ocurrir durante el día de hoy. Así que estamos en alerta sísmica media. Y para mañana, cuando ocurra este roce de esta dirección de masa coronal, pues bueno, podía entrenar también un aumento de esta situación sísmica que ya está bastante alta. Así que bien, en las últimas 72 horas, llamarada máxima x 3.3. Actualmente el valor ha disminuido a lo que se llama normal en un ciclo solar máximo, a c2 más o menos. Y la probabilidad de llamarada de clase M aumenta a 70 y la de x a 15%. Pues bueno, todavía tenemos suerte porque en este lado solar ya tenemos, al lado de estos hoyos coronales, este gran filamento solar que yo tenía miedo de que se rompiera y todavía se queda estable. Desde luego, por la posición donde se encuentra, si se rompe todavía nos puede dar de lleno porque el Sol, gracias a la rotación que trae, también entrenaría esta masa coronada hasta la Tierra. De momento estamos centrados en lo que está ocurriendo en el Sol, centrados en estas cuatro regiones solares que están asomando, que están aumentando y también que están empezando su recorrido en la fase visible. Y esto es lo que estarán haciendo durante las próximas 10 o 11 días, aproximadamente. Aquí tenemos el aumento de estas regiones solares, 38, 69, 65 y 63. Aquí la localizamos. 63 que de hecho está enfocando la Tierra. Y por la otra parte, el gráfico heliosférico. En estos instantes, la Tierra está atravesando estas capas un poquito más profundas de la heliosfera, donde pueden encontrarse estos impactos que hemos visto. Esto lo que hemos visto ha sido seguramente el impacto de entrada. Pero bueno, aquí se supone que la situación geomagnética podía aumentar a 4. Aquí tenemos la corriente y la inyección de masa coronal que se ve claramente que se está dirigiendo hacia un lado, hacia el oeste, hacia el oeste solar, hacia el este solar, perdón. Y por tanto, hacia un lado. Va a ser un roce que lo vamos a observar a partir de mañana. Pues bien, situación crítica. Bueno, ahora mismo se está calculando que a partir de las 9 horas del día de mañana es cuando se vea este incremento de densidad y de velocidad ulteriormente, combinándose hasta el día 28. Así que hasta el día 28 podría haber 26 por la mañana, 27 y 28 casi, hasta el 28, lo que es situación geomagnética y tormenta. Y las cosas no pintan del todo bien a partir del día 28 porque la velocidad del viento solar se quedaría muy alta porque parece ser que estaríamos entrando en estas capas de la heliosfera que siempre que ocurre una llamarada tan fuerte o una apertura en un hoyo coronal, pues determina la Tierra meterse por estas zonas de la heliosfera donde densidad y velocidad son más altas. Así que el clima espacial va a ser entretenido y se pondrá más interesante conforme vayan sucediendo más eventos solares. Bien, amigos, como os decía, alerta sísmica y de salud, depresión, viejas heridas vuelven a doler, migraña, desgana, falta de concentración. Pueden verse deprimidos tanto físicamente, pueden darle tristeza y angustia y bueno, a veces no nos lo explicamos, pero aquí tienen una explicación si están pasando por esta situación. Así que ánimo, esto no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo aguante, ¿vale? Situación sísmica por las nubes, 13 terremotos en magnitud 5.0 superiores, aquí tenemos el de Antofagasta hace una horita, relativamente hace poco, 5.38 tiempo universal, profundo, podía haber otro más, más tarde. Luego el de Perú también profundo, hace 11 horas, 5.0, 19.23 y aquí también en pantalla se ve este de hace 19 horas y en las costas de Atacama. Esta vez de media profundidad. En magnitud 4.0 también hay un aumento bastante sustancial, hay 52 terremotos en magnitud 4.0 y superior, de cual casi la mitad de nuestra zona de control hay 21. Y aquí vemos estos temblores moderados hace 10 horas, 4.7 de magnitud y en el sur de Panamá, ahí en las costas de Colombia. Y cuidado que esto podía ser un preaviso para la zona de Colombia, para un terremoto mayor. Colombia en las próximas 24 horas o las próximas 36 podía ser Venezuela. Y el potencial, pues bueno, junten 1.5 más de magnitud y ahí le darán en torno al 6. Otros temblores, pues aparte de lo mencionado, este de 4.5 en Chile con Bolivia y lo demás, pues ya hemos hablado de todos. El último, otra vez hace un momentito volvió a temblar en la zona central de California, 4.1 de magnitud a las 6 y 52 minutos tiempo universal. Así que ya se intuyen como 5 puntos de presión de esta energía sísmica, que uno está por las costas de California, uno está por la zona central, donde está ahí entre México y Guatemala, más bien México. Y tres de ellos desde el sur de Perú, centro y sur de Chile y Argentina. Y en todas las magnitudes, como era normal, también aumenta. Tenemos 528 en el mundo, 211 de ellos y nuestra zona de control. Y vamos por zonas ya, desde Islas Canarias, tranquilidad, hay un temblor por ahí suelto por la isla del Hierro. Y por lo demás, este volcán del Medio, que es un volcán submarino, que esto es actividad normal. Nos fijamos en las horas, hace una hora, 5.38, 4.54, hace 2, hace 4, ¿vale? Una hora, 2, 4 y 16. Nos quedamos con esta secuencia, porque lo vamos a comparar con la zona de Yellowstone, que de hecho tenemos un puñado, tenemos 12 sismos ahí en torno a esta zona. Hace 8, hace 9, hace 12, hace 14 horas son los valores, o sea que no tiene correspondencia, menos mal. Pues, a veces hubo coincidencias y esta situación lo vamos a ir repitiendo, mirando, pero hoy, por ejemplo, no tenemos coincidencia. Pero lo mantenemos sin observación, porque hay muchos temblores en la zona de Yellowstone para esta zona. Bien, ¿cómo pinta la situación en Estados Unidos? Hay un aumento sísmico, tenemos hasta 128 sismos en todas las magnitudes. Las costas de Oregón, por la parte norte, ahí en alerta media, alerta alta. Y las costas de mismo Oregón, ahí en costas de California, California norte. Y en alerta media, la zona de Salton sí, y la zona de California, ahí por la zona de Nevada, con la zona de Nevada. Vamos con México. Aumenta nuevamente la situación sísmica. Disculpen esta gran espera que traigo, es por el polvo que hay en la atmósfera. Tengo alergia y ahí estoy. Así que, tenemos 23 sismos en la zona de México. Aumenta la actividad sísmica y la alerta se mantiene en la zona de Guerrero. Y ahora se activan las costas de Oaxaca con chapas. Así que alerta, puede haber un terremoto fuerte en la zona de México. Hace varios días que lo estamos mencionando. Y es que últimamente está activándose ahí de forma caprichosa las costas de Guerrero. Y no se puede ignorar estos señales, porque en esto se basa parte de esta situación de pronóstico. Y en este caso de detectar posibles terremotos en alguna zona. También en alerta alta, la zona de El Salvador con Nicaragua. Y se queda en observación las costas de Colombia. Ya os he comentado la zona de Colombia. Otra vez vamos a hacer el mismo garabato. Pues las próximas 12 a 24 horas podría ser en la zona de Colombia. Y si se extiende más, también hay una probabilidad de que este sismo, cercano a 6.0, más o menos, se pueda localizar en las costas de Venezuela. Así que cuidado por ahí. Tenemos, en este caso también, este temblor de la zona de Perú, que ha sido profundo. Y no es el único, hay una réplica después. Así que también esta zona se queda en alerta alta. Lo van a ver enseguida en el otro mapa, que es en Palma con este bien. También aumenta la actividad sísmica en torno a República Dominicana y Haití. Se queda en observación Haití y también el pasaje de la mona. Y finalmente en Chile y Argentina aumenta la actividad sísmica. Y en este caso tenemos cuatro alertas altas, que están justamente en la zona sur de Perú. La zona de Antofagasta, donde ya ha temblado. Y las costas de Chile, ahí Tarapacá, como lo hemos visto en este último temblor, Tarapacá. Y la zona de Chile, en torno al norte de la capital, a la altura de Concepción, para tenerlo un poquito más localizado. Bien amigos, esto es una filmación rápida de cómo se ve la silueta de la Tierra cubriendo la Luna. Pues la Luna no se queda en la oscuridad total, sino que se queda como ahí viéndose, es por un efecto de refracción. Y gracias a las eclipses lunares tenemos dos datos interesantes. Uno, según el color que tome la Luna, sabemos lo sucia que está en la atmósfera de la Tierra. Y dos, ha servido de punto de referencia para observar que la Tierra realmente también es redonda. Porque verán que la sombra proyectada en la Luna también es redonda. Así que esto tira lo que es por los suelos la teoría de la Tierra plana. Y quiero terminar esta emisión con mis agradecimientos para María Patricia, para González. Muchas gracias por tu nuevo incentivo en el último vídeo, por el nuevo super thanks. Tú también, super thanks to you. Y nada, con esto es como me voy a despedir. Hasta mañana con un abrazo muy grande también para todos ustedes. Y deseando a todos un feliz fin de semana. Nosotros seguiremos aquí todos los días por la mañana. Y bueno, si es necesario por la noche hay algo emergente. También estaremos entrando en un corto informe. De momento seguimos con esta información diaria a primeras horas. Para que todo el mundo quede prevenido, si no asustado. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!